Pa' que la goces Pepe Hernández Y esta suya otra vez Rey Diamante Bailando de jalón yo quiero estar Y con la coquetona voy a bailar También con candelaria quiero gozar Porque las dos menean pa' allá y pa' acá La cumbia pa' la negra voy a cantar Pa' que lo baile mela hasta sudar Tequila con limón quiero tomar Que empiece la pachanga para cumbiar Y menea, menea Ángela Santos en Puebla Bailándola de mala y niña bonita Yo creo que ya cayó la palomita Todas me están mirando pero que poca Y con sus cantaletas viejas chismosas Si me caigo borracho carme la grita Ya saben como soy pa' que me invitan Ya todos entonados ¡Vamos pa' arriba! Quiero la de turrón y la pruebita El viejo calentón, el viejo calentón Se chupa su paleta y quiere su chupón Todos los máster cumbia con José Juan Y los compás del tropi van a gozar El viejo calentón, el viejo calentón Se chupa su paleta y quiere su chupón Todos los máster cumbia con José Juan Y los compás del tropi van a gozar El viejo calentón, el viejo calentón Se chupa su paleta y quiere su chupón Todos los máster cumbia con José Juan Y los compás del tropi van a gozar El viejo calentón, el viejo calentón Se chupa su paleta y quiere su chupón Todos los máster cumbia con José Juan Y los compás del tropi van a gozar Échale Ramírez con el exor y arrel Y pa' que lo baile rico El manita de Chango, mamá Tropi, báilalo Otra vez